La cacatúa Gangang es originaria del sureste de Australia. Se alimenta de semillas, frutos secos, bayas, insectos y sus larvas. Es una de las cacatúas más peculiares debido a su cresta con pluma en forma de filigrana. Su característica más destacada es que en los machos la cabeza y la cresta son rojos, mientras que las cabezas de las hembras tienen el plumaje de color gris. Sus números exactos en la naturaleza son desconocidos. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy, único lugar en el mundo donde están presentes todas las variedades de cacatúas del planeta. Loro Parque Animal Gracias.